Como ya lo he dicho muchas veces, jamás me encuentran ni me van a encontrar criticando, cuestionando personalmente, agrediendo a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hago nunca, no lo voy a hacer, ni aunque otros u otras lo hagan conmigo. Porque para mí la unidad es todo. La única manera de sacar este país adelante es ganarle al kirchnerismo, poder bajar la inflación, recuperar el salario real, abrir mercados para que se exporte más. Y para eso tenemos que estar juntos, siempre juntos. Siempre me van a ver a mí del lado de la unidad y estar juntos independientemente de lo que diga el resto. Siempre. Tenemos que resolver y afrontar problemas todos los días. Estamos convencidos que eso necesita la República Argentina. Un país que necesita también liderazgo, que no va a andar a los gritos ni a hacerse el bravo todos los días, sino tomar decisiones y bancar las consecuencias de las decisiones que se toman y tener sentido común, saber escuchar y saber dialogar también para afrontar los desafíos que tenemos. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a ver.